Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de PopeCraft Y bueno, estamos aquí otra vez en Team Skywars con nuestro amigo Kike Kike, di algo, di algo, comunícate Me comunico con vosotros que estamos en Team Skywars Me comunican por el picanillo que vamos a ganar Oye, pero acaso, acaso creías que no? A ver, no es que lo creyese, es que me ha dado un flush Y ya sé que sí Un flush, es un flush Bueno, me gustaría que me dieran una espada No sé, para ponerlo un poco más sencillo Que no me hace falta Que yo con una nacha lo gano, pero bueno Es que yo no sé para qué me pongo el kit de la puta espada Y me toca full diamante, hijo Después me cojo el kit otro De otra mierda Bueno, me cojo el kit de la espada y no me toca armadura Me cojo el kit de la armadura y no me toca espada Ole sus cojones Ah, pues ahí me acaba de tocar la espada Y arco y casi full diamante Vale, Kike, estoy en el centro con dos corazones y medio Porque me he tirado a lo bestia Vale, vale, voy Joder, es que esta subida siempre se me complica Es como las matemáticas, en tercero de eso ¿En tercero de la ESO? Ah, es verdad, que tú hace mucho que no das matemáticas Eres un pringao de primera No, soy un pringao de letras Ya te digo, es que mira que no sabes sumar Joder, una cosa es que se me complica la matemática Y otra cosa es que no sepa sumar, ¿vale? Bueno, oye, son cosas parecidas Matemáticas sumar Todo el mundo sabe que uno más uno son siete ¿Quién me oliva? Te dejaste los estudios, ¿verdad? Sí Todo el mundo lo sabe En corte de primaria Vale, estoy haciendo cuenta hacia estos señores Ya que no quieren hacer ellos hacia nosotros Y si vienes, la verdad es que te lo agradecería bastante Es que, a ver, tengo tres corazones Necesitaría comer algo Ah, vale, ya te veo Que ya te veo No como partidas anteriores Ya te digo, que echamos antes una partida Y no la pudimos grabar Nada, o sea, estoy muerto Buf, buf, buf Vete, 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 vete Ole, 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 ole No sé ni cómo estoy vivo, güey La has flipado, eh, con mi mon walk ¿Qué mon walk es eso? Eh, joder, lo de Michael Jackson, ¿no? Que no, que no te pongo la lava, compañero Joder, que no Que me la has puesto Hostia, eh, tú, tú, que ha hecho lag, que ha hecho lag, que ha hecho lag, que ha hecho lag Te juro Dame un manzar a Gosto y muerto Dame una manzana a Gosto y muerto Toma, 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 toma Te juro por Dios que me ha hecho lag Te juro por Dios que he quitado la lava En serio, eh Un corazón Un corazón y medio Pero la has tomado, la has tomado Has tomado la manzana Has tomado la manzana Es que, es que, es que no puede ser Es que no puede ser Es que no Te juro por Dios que lo quite A ver, venga, hay que ir ya por estos jambos Mira, cómeme el rabo, tío Con tu bolita de nieve y tu bolita de mierda Venga, que sí, que me dispares Todo lo que tú quieras Hostia, que soy terminado Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La derecha, la derecha Mira, este tío va a morir Hay una de abajo tirándote a vuelas de nieve Vale, venga, mira, hay que ir ya por esto Mira, 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 mira Lo estoy viendo, eh Le voy a disparar yo Joder, tío, esto de ser tan camperos Mira, jambo ¿Qué pasa con la lava? Que no se pone la lava Aquí, que ya estoy, ya estoy Ya estoy yendo, ya estoy yendo Bah, está más muerto, chaval Mierda, yo aquí le he la mía Nada, ya está, muertísimo Oye, ¿para qué bajo entonces? Me cago en la puta Es que, a ver, aquí hay otro señor, eh Buah, qué pringao Y muerto también Necesito comer, necesito comer, necesito comer, pero ya ¿Comer qué? Comer lo que sea Espera, que me bajo la bragueta Toma, a ver, sube, sube hacia arriba Es como la vacilada esa que hicimos en el otro vídeo Es verdad De la madre de un amigo nuestro Y nos metemos siempre con su madre del pobrecín Bueno, pobrecín los cojones Ostia, que solo quedan tres Dame algo de comer Tengo huevos, pero mira, no hacen tortillas Toma y te doy otra, anda Para no quedar como un tacaño Venga, va A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? No lo sé ¿Por qué? Porque no soy adivino ¿Por qué? Porque no soy Dios Mira, hay un tío en el centro Uy, como va a pillar Every piano Subo hacia arriba, Kike Tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir Sé que puedo yo solo con él Un con himaldi Ala, ya está quemado Cuidado que ha hilado Uy, ves, ves lado tipo de la distancia Mira, aunque me queme, me da igual Hay que aprovechar el momento ¿Dónde cojones está el humbo, tío? ¿Dónde está? Ah, míralo, míralo, míralo Es Benzema Ah, vale, ya Benzema ha muerto ¿Y quién la ha matado? Benzema ha muerto ¿Y quién la ha matado? Sí, estaba todo encantado ¿Qué el pavo, eh? ¿Quién la ha matado? ¡Ostras, nuestro compañero desde arriba! ¡Legolas! ¡Legolas! Ah, yo nunca he visto Legolas O sea... El señor de los anillos El señor de los anillos El señor de las perlas El señor de la mierda, tío Ah, pues yo sí que lo he visto Y sí que me llegó a enganchar Ya, si ya me diste Es la matraca Con el no sé qué de Slum No sé qué hostias ¿Qué es Slum? ¿Qué dices? La devoración de Slum O algo así Ah, es Mo Hostia, el dragón Ah, quien dice Slum Dice Mo El dragón, es un dragón No, pero estaban chulas, eh La fui a ver al cine Con otro amigo nuestro Y hostia, estaba bien la película Ojo, eh Los efectos especiales eran bastante buenos Mira, voy a hacer el acúpolis Este mierda Eh, pum Oye, seguro que está aquí Sí, está aquí abajo Y me da a mí que tiene un poco de frío El jambo este Me están comunicando Y dice, hostia Eh, tiene frío Estamos en invierno Quiero jugar con la nieve A ver, voy a subir para arriba Hostia Sí, yo también me he pegado Que nada, que nada Que está muerto, hombre Que está muerto, ja Me ha pegado un par de hostias bien sanas Sí, a mí casi me marcha Así por la rontería Y ganamos la partida A ver, despido el vídeo aquí abajo Que si no No puedo ver nada Pues nada, chicos Bueno, esperamos a ir al lobby mejor Yojo, yojo, yojo Pero no puedo verte, es lo malo Pero bueno, da igual Yo te veo, yo te veo Despedimos el vídeo aquí Quique, despide el vídeo Despídelo Despídelo Da el like Suscribí Y hasta la próxima Y comentar Que es muy importante Porque nos hace muchísima ilusión Que comente la gente, eh Que parece una tontería Pero, no, no, en serio Y voy a dejar esto claro Porque sí que lo he visto Que tenemos igual 80 personas ven nuestros vídeos Pero solo 5 comentan Y sí que se agradece El tener 18 likes Y ver 18 comentarios Diciendo que ¿Por qué han puesto un like? Hace mucha ilusión, eh Y nos da muchas ganas de seguir Así que no olvidéis de comentar Sí, aunque solo sea un Buena partida O un Lo que sea Like, like Solo sale la palabra like Da igual Con eso ya basta Ya nos hace ilusión Así que bueno Dejamos el vídeo ya Porque se va a hacer muy largo Y parecemos tonto Venga, hasta luego Hasta el próximo vídeo programa Adiós